Perfecto. Bueno, buenas noches a todos los amigos que hoy nos van a acompañar desde la plataforma de YouTube. Estamos haciendo algunos ajustes de último momento porque en San Rafael, que es el lugar donde está el Padre Viestro, ha habido una tormenta de piedras, de granizo, bastante interesante. Así que bueno, estábamos ajustando algunas cosas para que lo tecnológico nos acompañe también. Así que bueno, ¿cómo anda Padre Viestro? Muy bien, buenas noches. Adiós, gracias, bien. Bueno, me alegro mucho. Aquí con el doctor Martín Villalba también estamos en esta reunión de Zoom. Nosotros con Martín desde el Instituto Leordardo Castellani, que desde hace unos cuantos años, iniciamos la tarea, por supuesto con el apoyo, la asistencia permanente del Padre Carlos Viestro, de ir editando y reeditando obras del Padre Leonardo Castellani. Así que de muchas de las obras que conocerá el público que sigue a Castellani, los que han leído parte de la obra de Castellani, en esas obras hay un trabajo enorme del Padre Carlos Viestro en cuanto a la selección de las notas, la confección de los índices, que a mucha gente que me ha encontrado a lo largo del país, siempre nos agradece esos índices analíticos, temáticos, mejor dicho, que permiten armar trabajos muy buenos para presentar en cualquier lugar, artículos y todo eso. Así que bueno, el Padre, para los que no lo conocen, es un gran conocedor de la obra de Castellani, y bueno, mientras esperamos unos minutos que la gente pueda acceder a la plataforma de YouTube y presentarlo oficialmente al Padre y que comience su conferencia, vamos a charlar un ratito con Martín y el Padre Carlos sobre Castellani, porque a todos nosotros de alguna manera u otra, Castellani nos ha tocado en algún momento de nuestra vida por medio de su obra, por medio de sus enseñanzas. Así que bueno, le preguntamos eso justamente al Padre Carlos, ¿cuál fue el primer libro de Castellani que leyó, o el que más lo influyó? Conocí a Castellani en la escuela primaria, en una fábula de campera, el bien que nos hacen, que me llamó mucho la atención, porque en aquel entonces el trato entre el maestro y el alumno era artificial, acartonado, se puede decir, la maestra o el maestro decía a uno niño, que no lo quiseaba, haga esto, haga lo otro. Y la fábula que leí, el bien que nos hacen, comienza con una expresión que me dejó, es súper fácil, yo les voy a dar vicio de la gran flauta. Me resultaba inconcebible que se pudiera decir tal cosa en el audio. Bueno, y me quedó la duda, nunca logré averiguar hasta pasados los 20 años quién era el Jerónimo del Rey. Y en un lugar donde trabajaba, apareció una persona que llevaba un libro de Jerónimo del Rey. Era el nuevo gobierno de Santos, yo tenía más de 20 años, y a partir de ahí comencé a leer todo lo que encontré de Castellano. Ahora, hace relativamente poco, pudimos hacer una nueva reedición del libro Camperas. Y, bueno, comentar un poquito que, después de muchos años de no editar, retomamos la tarea de edición, y ha salido el año pasado, las parábolas de Cristo junto con 12 parábolas y marronas, que son dos libros que salieron en uno, el Evangelio de Jesucristo, Camperas, y un libro que se hizo rogar, se hizo desear mucho, que se llama La Otra Argentina, un libro que estuvo preparado hace muchos años para ser editado, con comentarios, con actualizaciones de Aníbal D'Angelo, y por una cosa u otra había quedado ahí, finalmente salió a la luz, creo que ha sido una edición que está cosechando muchísimas alegrías y muchísimo apoyo, 90 artículos de Castellani, que son cuál más brillante que otros. Y la edición, esta nueva reedición ilustrada de Camperas, y un poco para contar, estamos preparando otra reedición de otro libro muy importante del Padre Castellani, que es Cristo y los Fariseos. Así que si todo anda bien, quizás antes de fin de año, salga a la luz esta edición de otro libro, de este libro, Cristo y los Fariseos, que me parece que es un libro central en el pensamiento del Padre Castellani. un libro que desgraciadamente no pudo terminar, que había un plan que quedó sin cumplir, porque Castellani lo empezó a escribir en Manresa, se le puso muy complicada la situación, y finalmente huyó de Manresa. Así que mi libro quedó una parte que es lo que fue editado y como podía decidir, elegí otros capítulos de otras obras de Castellani para profundizar en el tema, pero es un libro central, imprescindible de Castellani. Y también un libro muy doloroso para Castellani, ¿no? Claro, sí, sí, y peligroso, él advierte que está poniendo la cabeza en la boca del león, escribe sobre el Castellani. Pero decidió escribir porque veía que era necesario decir las verdades que dispó. El recién lo comentábamos al inicio de la transmisión, pero justamente el padre Carlos ha intervenido en todas las ediciones porque, bueno, por providencia de Dios, por supuesto, el padre Viestro tiene acceso, es el que sustenta los derechos de autor de Castellani como heredero de esos derechos de autor, así que él dispone de los papeles de Castellani, de la mayoría de los papeles de Castellani, sus manuscritos, que curiosamente muchos de ellos están hechos en pequeños cuadernos, de unas pocas páginas, y los escribe al derecho, de la página derecha, los gira y empieza a escribir como si comenzara de nuevo de atrás para adelante. Y bueno, con una letra muy clara, muy caligráfica, una cursiva que se lee perfecto. Y bueno, también, no sé si tal vez sea una exageración de mi parte, pero también denota esa genialidad de su pensamiento, ¿no? En esos trazos, en esas palabras clarísimamente escritas. Y bueno, el padre Carlos podrá corregirme o completar en todo caso la idea, pero es notable que en sus escritos o sus sermones estaban escritos para ser dichos, o sea, no eran esquemas, no eran párrafos académicos, sino que uno lo lee y parece que lo estuviera escuchando al cura en el lambón. Claro, los escribía antes y luego daba el sermón tal cual había escrito, tenía una memoria provisciosa. yo le he escuchado o mi día en varias oportunidades y después me encontré con el cuaderno que estaban escritos y era lo mismo. Sí, curiosamente y bueno, también gracias a Dios y a la tecnología uno puede encontrar y los invito a buscarlos, algunas cositas nosotros hemos subido en el canal del Instituto Castellani, pero hay muchísimos, unos cuantos, sermones del padre Castellani con su voz ya un poquito cascada, un poquito como molesto carraspienta, ¿no? Corrige su voz porque parece que ya estaba molesto con lo que terminaría siendo la causa de su muerte, ¿no padre? Que él murió de un cáncer en la garganta, ¿no? Pero lo operaron y se repuso, yo creo que se apagó simplemente, los últimos 10 años se lo veía débil, o sea, su cuerpo manifestaba todas las penurias que había soportado y le había una disolución vital que requirió en un gran silencio, se movía poco, salía poco, aunque conservó la lucidez hasta la última, pero físicamente estaba difícil. Usted tuvo alguna entrevista con él, charló con él, ¿no? Sí, no mucho, simplemente fui a varias misas rezadas por él, y después estuve en la presentación de la, creo que segunda edición, de su magistrado y cinea, que editó Patria Grande, y en una oportunidad charlamos brevemente y me comentó que pensaba editar el libro que al final pudimos, le dijo padre Leonardo Castela en el poner de imprenta que es Marianillo de Virgen de Dios, que él anunció muchos años como Marianillo de Xiragó, y se resulta que en la carpeta donde está el original del libro se ha hecho Xiragó y puso de Virgen de Dios. Bueno, si a usted le parece padre Carlos, lo vamos a presentar para que inicie la conferencia, como vamos a advertirle a los espectadores que pueden hacer preguntas durante la conferencia por medio del chat de YouTube, y yo las voy a ir colectando para después hacia el final hacérselas al padre Carlos y que él vaya respondiéndolas. Así que bueno, lo que vamos entonces... Por supuesto, y entonces vamos a decir que el padre Carlos es un sacerdote diosesano de la diosa de San Rafael, él ha sido fundador y formador... pertenece a San Luis en San Luis tal cual y ha sido digamos uno de los fundadores del seminario de San Rafael, formador de ese seminario y también del seminario de Tucumán, a la vez que ha sido profesor de diversas casas de estudio religioso en varios lugares del país. Su obra por supuesto sus conferencias magistrales nosotros desde chicos con Martín desde la adolescencia lo venimos escuchando en distintos congresos lo hemos leído en sus artículos de muy variada temática sobre el evolucionismo sobre la revolución francesa sería largo detallar todos los artículos que él tiene y que algunos de ellos fueron extendidos han crecido y fueron publicados como libro le agradecemos desde ya a padre Carlos su deferencia de estar con nosotros esta noche y lo dejamos en uso de la palabra muy bien saludo a los espectadores quiero agradecer en primer lugar hacer público mi agradecimiento a Liniara Pinceroli de Carati que se puede hablar sobre la vida de la fe que viene en castelar y esa vida está expresada en el poema House y fue Liniara Pinceroli de Carati la doctora entonces jovencísima estudiante de literatura quien me hizo ver que Sauja era la clave para entender a la historia expresaba lo más profundo que fue algo yo hablé sobre este tema años atrás pero no pude hacer público este agradecimiento porque fue una conferencia en Madrid a la que tienen pocas personas y no iban a entender demasiado pero acá en la Argentina tengo que manifestar que más de 30 años atrás la joven estudiante de literatura Liliana Pinceroli y Liliana Pinceroli de Carati me hizo esta observación voy a hablar sobre Leonardo Castelani nació en el seco santafesino en Reconquista el 16 de noviembre de 1893 su padre periodista defendía las ideas del radicalismo que entonces estaba en la oposición y la policía brava del régimen lo asesinó Castelani menciona el crimen de su padre en una de las historias de la asesinato de Plauto Mendoza del crimen de Vicalería y también en el reportaje que le hizo Pablo José Hernández que apareció publicado con el ciclo de conversaciones con el padre Castelani la abuela materna Magdalena ejercitó una honda influencia religiosa sobre ella y el interés religioso también fue asesado por el recuerdo de las historias singulares la leyenda que se había formado en el capítulo de la fecina de un gran misionero franciscano el padre Hermes de Constanti conocido como el padre de Cacelani convertiría en héroe de historias en las que mezcla la ficción y la realidad poco después de la muerte de su padre una infección provocó la pérdida de la vida pero eso no fue impedimento para que se entregara con afición devoradora a la lectura y escribiera y según la conciencia Hernández gustaba también contar cuentos ver y oír todas las cosas esa avidez trozaba del deseo de algo absoluto que él no podía expresar por eso en la muerte de Martín Fierro recibiendo esa etapa de la vida dice que había el niño en el fondo de la insigna centena una lucecita huella y un llamado imprescindible así no se quede imposible entre un pozo y un estrés y en fábulas capitales que es una sección del libro o que aparece publicado junto con la historia de Daniel Febrado en una de las fábulas dice cuando he sido en el tiempo yo tuve otro sueño de la ácida y gana de una montaña soberbia que pareció un edén y me dejó ansioso de ella para siempre no la voy a describir porque no se puede me hirió para siempre de un sentimiento de luz añorando todo lo que he hecho o caminado en mi vida ha sido de un modo u otro por la visión de la vida bien en 1903 ingresó en el servicio la inmaquilada que las escuditas tienen a ser presentes en la ciudad de Santa Fe allí conoció a un gran serenoso su escudita el valenciano padre Marzal quien tenía el don de de ganar sin esfuerzo el apego de los pobres parte de ese don era el entusiasmarse sincera muerte por lo que hacía el don como tenía la integración a la literatura formó una academia literaria de la cual Casterani fue miembro y de esa academia salieron varios poétos y escritores locales creo que el más notable es Horacio Cariudía compañero de curso de Casterani en 1918 el 27 de julio después de soportar una grada oposición de su madre entró en los noviciados de la compañera aquí aquí estuvo tres años dos años y medio de noviciado y seis meses para madurar su vida y en 1922 con este compañero volvió a Santa Fe a hacer la filócrita el experimento de Santa Fe para Casterani y entonces el año siguiente cursó y lo que sigue en el seminario porcelio de Villa de César de 1924 a 1927 fue maestrillo en el colegio de Salvador en ese tiempo escribía artículos para el reírse del colegio y como resultado de unas vacaciones en su tierra se lanzó a componer fábulas argentinas luego publicada hacia el título de Cántero en 1928 inició los estudios de teología en vida de voto pero como el nivel no era muy hábil y los superiores se dieron cuenta de la especial de inteligencia de Casterani los jesuitas lo enviaron a Roma se repartió en la segunda mitad del año 1929 el 27 de julio de 1930 recibió el orden sagrado de manos del cardenal marxético de Nualdani en la iglesia jesuita del jesús y luego se entregó al estudio para aprobar los exámenes ad grave de filosofía y tiene entre las cosas de Casterani que se han salvado es que pasaron por varias manos y en cada etapa se cariño hay cosas de las que tengo poco copias pero depende de los estudios y sabe Dios lo que falta entre las cosas que se conservan en Casterani son los cuadernos que el mismo redactó en Casterani y escribió en Casterani y escribió en latín es decir cada una de las personas en 1932 viajó a Francia para hacer el segundo noviciado que lo se quita llamando la tercera progresiva los dos años siguientes estuvo en París donde estudió psicología en la CERN y obtuvo la licenciatura con su trabajo la catarsis y hay que aclarar que este trabajo es también al mismo tiempo y doctorado yo encontré en mi papel una reflexión de Casterani en la que dice hizo bien el superior general de su cinta fue el padre en Polacio el padre de de Chomsky quien le cambió el trabajo escrito de doctorado por un título de licenciado en alguna ciencia experimental y otorgado por alguna facultad eiro es decir esa es la razón por la cual el trabajo de doctorado de Casterani no apareció el padre le oyó que lo logró de esa manera aconsejado por el padre dios 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 marechado pero que su hija a quien Casterani conoció en lo ánimo y con quien hizo curso de Casterani la impresión la impresión que Casterani causó en marechal fue tan grande que marechal le encargó que continuara su obra él había escrito en varios volúmenes el punto de partida de la meta física y le pidió a Casterani que escribiera el punto de partida de la época y las dificultades que Casterani encontró en el país que al odio le hicieron cumplir ese proceso bien en Francia conoció a Maritain recibió lecciones de él y se trabó una relación profesor discípulo que Maritain lo invitaba en ocasiones a sus casas los domingos se reunía intelectuales católicos y Casterani era que la parte pero lo más importante es que conoció al padre Luz y su psicología del gesto una figura importante de la iglesia que se escribió para vida o para mal pero que entendía de esta gran idea con respecto a la doctrina de Luz hizo Luz una balanza cuando aborda las cuestiones parece que todo va a explotar pero cuando todo ha pasado todo se ve siempre claro y se ve el lleno de la iglesia Luz Luz mostró que el texto viste fue un relato es decir el estilo oral y este a su vez procede del instinto de la vida pero no termina ahí el principio sino que al mismo tiempo tres el concepto es el verbo mental que no termina ahí la expresión sino que como el hombre es iláctrica al verano y cuerpo esa expresión pasa al cuerpo y eso es que le dicen que al tiempo el gesto es en primer lugar total para los animales un perro que no ve el gesto total perravera en el caso de los hombres especialmente en los perros amuros que expresan por gestos es el porte del hombre ahora obedeciendo un príncipe de economía el gesto en lugar de ser total se hace manual y la lingua bucal es decir la palabra como se ve en los grandes actores oradores y esta la última etapa del lenguaje es la textura la cual ha sido simplemente con un apoyo para la la recitación de menú los sagrados de luz ofrecieron a Taxelani una aproximación a la sagrada de tutura y demostraron la solución de falsos problemas bíblicos planteados por las teorías histórico-críticas en Alemania las cuales suponían que los reatos y palabras de los evangelios son producto de una ignoración de Cristo los libros sagrados nacen como apoyo para los cristianos y apóstoles y un grupo encargado de transmitir la verdad que sabe bien en Francia también profundizó en el conocimiento del psicoanálisis que Taxelani llama la psicoanálisis pero en realidad es una palabra y la palabra de la de Emil Contra la izquierda que el psicoanálisis acentado por psiquiatras que trataban sobre todo neurosis la neurosis se caracteriza por desgarramiento efectivo psicoanalistas se vieron naturalmente llevados a preguntar cuál es el elemento que permite recomponer efectividad desgarrada y lo cometí Freud comete un doble de sí bueno bueno decía que Freud comete un doble error que trata de entender al hombre en primer lugar pusieron el elemento fundamental del psismo humano en el plan interior y luego creyeran que lo tendencial los distintos los apetitos tenían primacía sobre los el resultado el resultado fue que Freud intentó como él mismo dice comprender al hombre desde su loco sin embargo no advirtió la contradicción encerrada en el método del psismo porque si la doctrina por una parte hace que supone la primacía en los instintivos por otra parte para liberar al hombre de los efectos del trauma es necesario es necesario que la luz del espíritu ponga en claro el espíritu aquello que es pató que si el espíritu fuera en mero su producto del espíritu no podría arrojar luz en el espíritu para recantar la festividad esta es la crítica de que Hacelani hace al Freud él pensó que se podía disociar de Freud de su práctica justamente para esa época cuando él regresa a Argentina a la de 1935 para el crecimiento de un año a 10 un lindar un lindar que se restró y se restiene la tesis que defiende Hacelani se puede iniciar la filosofía del método que se ha aplicado en una medicina de Hacelani Abelardo Pichot dice que Hacelani dice Hacelani es que es que se equivocan pero este error se debe a que fue los datos de Freud quien se captaba que la cantidad de curaciones se era tradicional y eso era fácil y además porque no conocía cosas que se lo que lo que lo que lo que han recibido en los últimos 30 bien como dije retorna al país en 1935 y es un hombre ya central porque tiene un título en filosofía y teología y una literatura psicología concebida por doctor Bona tiene experiencia de ahí universitaria europea que es decir hasta de náutico armario del como dice por otra parte ha lanzado ser un escritor muy cargitoso pero Cacelani no quiso ser un notable de la física sino quiso ser un extenso no le interesaba leer lo que los hombres habían visto sino saber cuál era la que era es decir quería afrontar la vida en función de una verdad con la cual se pudiera vivir y morir el existente está plantado en la vida por un foco o como un ave se interna en la realidad total y de esa manera encuentra al próximo de la vida advierte que se siente que se se dice recientemente que tanto los felicitos intelectuales y el peligro también de los aserobeos constituyen casas aparte corren el peligro de desolidar su control casas no fue o sea no solo sintió la argentina sino que sintió cómodo estar sentido Dios me ha hecho la terrible gracia de sentir en mi corazón igual que el ideario de que se está haciendo la direta esta vida le ha restado en la sensación versífera del desaliento y la desesperación yo no quiero dejar de estar medio loco mientras el mundo esté como está yo quiero estar sin Dios en el corazón es evidente que Dios no ha sido hecho para mí todo mientras yo sufra penudio al menos de consolar con el conjunto y de nacer una reza padre esto lo escribió el tabirido en el 24 y fue publicado en el libro Cristiano de Ver editado en 1962 en el capítulo que elegía en un cristiano sin embargo los historiadores del liso que los cristianos argentinos eran los cristianos eran el país más próstero de América toda sociedad que era un país perversal la situación real era tiempo la compara con David Girardos y Madre David y con el presidente las novedécimas partes de la iglesia argentina a partir de la novedécima parte de esa religión fueron a parar al exterior generalmente al decidio de la Argentina posiblemente economista más notable de 2020 en un libro escrito después de la primera guerra mundial de la paz dice abiertamente que el tributo pagado por el gentilín de la cera en el medio siglo anterior era de tipo medieval e incompatible con la naturaleza al país que venían dada a veces fuera la política exterior y la política social y para divertirnos para divertirnos nos dejaban entretenernos con las inicias de los partidos políticos que es decir definitivo oculta en el hecho de que no hay partidos políticos sino que son tres aspectos de un solo partido único tripaz que se llama caceradero era por una parte el conservadurismo por otra parte el radicalismo y por otra el socialismo coincidían en lo fundamental pero diferenciaban por que no predominaba el privilegio de los conservadores en otros la oposición los radicales y en otros el resentimiento los sociales bien pero caceradero ni fue o sea más fóngil se dio cuenta que el liberalismo que dominaba el país no era simplemente un sistema político o económico sino que es un error religioso es un obvio porque el liberalismo hombre bueno lo corrompe el estado económico el ambiente natural del hombre el ambiente en el que el hombre es embarcado en el que cada uno busca su propio interés detrás de todo eso está sin el rechazo del pecado del hombre del hombre el rechazo de la redención el rechazo de la gracia la sustitución de la vida eterna por un paraíso que se encuentra en el futuro castellani señaló que esa elegía debía ser vencida ante todo en el plano espiritual si el país había caído en manos de los liberales es porque primero había sido derrotada la intención al cual le compete restir la sociedad recientemente han tenido lugar las elecciones de los Estados Unidos esas elecciones muestran que el país está profundamente dividido en dos mentalidades inconciliables y por eso es un artículo diario de los aires que en realidad se trataba de la lucha entre la universidad y el Estado porque para que haya sociedad que va a haber una mentalidad común no es que todos tienen que estar de acuerdo pero sí que tiene que haber una visión común de la realidad y esa visión común de la realidad ese acuerdo fundamental de las acciones positivas es justamente lo que visita la dinámica social hoy 20 de noviembre es el día de la soberanía pero hay que señalar que la soberanía es el proceso espiritual el alma vive siempre de la vida ahora bien en los de que la argentina era colonia porque no era independiente en el plano espiritual esto fue tratado por castelaria del libro forma de la creanza y se pregunta si la argentina tiene el mínimo para el gasto mínimo de cabeza y responde ojalá yo me equivoque pero no en disciplinas artísticas en disciplinas científicas en medicina en ingenier pero los saberes filosóficos y morales no no somos independientes ni en teorística ni en teología ni en filosofía ni en teología ni en humanidad sabemos ganar nuestra vida pero no sabemos para qué sirve la vida pero lo más grave de la situación argentina no era el fracaso de la universidad de la universidad que hablamos de la edición de campo en Estados Unidos en dar al país una alta cintura que no es un producto de lujo que no es necesario para que el país sea independiente lo más grave era la omisión del derecho entregada en gran medida a la exterioridad actividades de conservación no de conciencia unos versos publicados en criterio en la fecha mostraban la única forma posible de sacar a la argentina del pantal para salvar a la patria de el darme con una espada de luz al general dinero cerro el 10 auxiliado fierro labrado por cuenta de bien había que darme una espada de luz a la reina pero en realidad los jefes de la iglesia vinieron indiferentes de la propaganda triunfante de la tierra que es causa última del desmenigre nacional y para el conflicto con un estado que ha dejado de ser católico silencian a los pocos hombres puestos al uber contra la mentira entre castellani señala las consecuencias de este vuelco a la exterioridad el argentino tiene una religión sentimental y feoril cuando no meramente feliz aquí no se ha producido en tantísimos años de catolicismo un solo libro eximio acerca de la religión porque el argentino no tiene lo cual es casi igual que de hecho de hecho y y pensar que hay tantos canones tantos prelados tantos profesores y de todos tantas fecas y prevendios tantos edificios enormes tantas bibliotecas y mil son que la iglesia argentina enseña latín y aquí no ha habido un solo gran latín en realidad y lo hubo ocasionales de que no ha sido el padre Alfredo Meyer pero el padre Alfredo Meyer convidado a un pueblo en el río Uruguay que no podía aprovechar plenamente el conocimiento de la que el padre Meyer tenía en un castellanio que el mejor traductor de la eneira y la de Horacio sin embargo siempre terminó Marcilano bien se enseñan cinco años de letras humanas que no hay sobre que no que soy se enseñan tres años de filosofía y no hay filósofos médicos Alejandro Korn que fue sociorista y mazón un médico tiene que inaugurar la filosofía argentina no hay teórico no hay escriturista no hay purística sátora y sin embargo se pretende enseñar todo el sentido del gobierno sumas intentes por eso no hay un libro bueno sobre esas materias productivas del país en toda su historia que depende por tanto en eso de la producción de la producción ahora bien la preocupación íntima de Horacio no era con respecto a la heredición que debía tener el tiempo sino que veía en la situación que él denuncia un signo ominoso porque el abandono de los vestidos sáticos marca el vestido de la versión llamo estudio no a la mera edificación ni al memorismo sino a la lucha viva del pensamiento por la vida pensamiento creador y esposo la rutina obtenía su máximo triunfo en los estres precisamente la cuestión de la enseñanza cristiana que es la liturgia porque el centro de la liturgia es la energía que en las galas se dividiría encarnadas bajo las especies del pan y del día pero es necesario señalar que los ritos y las palabras y los sacramentos apuntan a la asimilación de la gracia a través de la muerte si no coméis espiritualmente que lo hace a Cristo no os aprovechen por el cariño que Cristo para vivir y más fuerte aún dice Cristo en el mismo capítulo de San Juan los exépticos que preguntan si se diálogo con su vida se refiere más a la eucaristía o más a la fe se refiere a la eucaristía como sacramento de la fe bien la reición en la mayor parte de los observados se renuncia a prácticas externas procesiones de fe oraciones vocales y hipotáicamente ritos y ceremonias olvidando que los rituales y cultos no son lo esencial del espíritu son medios son los instrumentos que Dios da para llegar también a su realidad que el fin del sacerdote que el sacerdote es una ceremonia de la iglesia fea todas esas ceremonias se pueden aprender en menos de seis meses y no tendrían sentido en los largos años que la iglesia prescribió para esta y otra fea por eso en un ensayo pone en boca de los vividos de Cagelia que es castellano hemos puesto esta reflexión hemos puesto la religión en las escuelas sería conveniente llevarla también a la 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 el culto hizo que el pueblo se embarcara del centro la gente tiene más emociones religiosas en el cine viendo por ejemplo la cantación de arte de la cantana de Santa María y demás cintas permitidas por el cintas en suma la religión nos promete la otra vida pero no vemos la irrupción de otra vida en esta ahora bien ya que la religión religiosa es el centro de todo el movimiento social de toda la dinámica social esa mecanización y exteriorización religiosa terminaría provocando estorbe confusión finalmente cintas castellán enseñaron que la estructura política del país se desafía porque la organización del pueblo en la que se vinculan entre los individuos y las familias han sido destrozados por la falta de religión formal tal tal estado de cosas permitía castellán y creer que nuestra patria estaría violentamente en medio principio primero de equilibrio social y esa profecía se cumplió con la persecución de Perón a la iglesia que condujo a la quema de varios templos en el centro de Buenos Aires y la quema de la curia que dio en estado y castellán y había fantasiado cuando comenzó a escribir en 1946 el libro se manifestó de un siglo lo terminó de escribir a fines de noviembre de 1955 y por eso fue publicado al año siguiente pero la quema de la curia él lo había fantasiado en la redacción de la primera parte de 19 pero lo peor no es que le sucedería al país lo que le sucedería al iglesia porque como la religión no puede ser una casta sin contenidos el hueco del vacío sería llenado por el naturalismo religioso es modernismo que convierte a los dogmas en mitos y resuelve al hombre mismo el impulso insuperimible que le lleva a adorar a Dios la adoración de Dios se convierte en adoración de la naturaleza adoración del hombre bien castellani decía verdades que eran irritantes escribió cartas de los procesos judíos que fueron juzgadas como supersivas por el padre provincial con austral y envió también informes a Roma sobre la eficiencia de la formación de los cristianos de los rocos en el argentino de modo que la jerarquía que se hace así que se terminara de una hora con lo que se llamaba el problema castelar bien el cardenal copero le sacó del seminario el superior pericía de travi y amenazó con expulsarlo de la compañía de Jesús que decidió que pasara al clero secular castellani decidió viajar a Roma para entrevistar al general de la compañía de Jesús y será posible al santo padre para informarnos de la situación de la iglesia argentina que por supuesto era diodos en el sur oberto y el general de la compañía de Jesús Belga Yánchez con Bautista Yánchez lo recibió tres minutos no lo dejó hablar y lo colmó de eso fue en el año 19 de 40 y fin de año había sido un pasaje de un tarajero desembarcó en Génova finalmente y en Roma como él dijo no se entrevistó con el Papa y General Yánchez le conseguí una entrevista a ese libro muy bien fue desterrado Manresa y ahí se pudo escapar de modo milagroso como él lo cuenta en la entrevista Ciudad de Fernández y llega en el 49 se pasa en junio del 49 y llega al Argentina y en la Argentina el 18 de octubre del 49 le comunica que ha sido expulsado de la contraria y se encuentra suspendido bien el peligro de ver en el mal en contra Dios se vuelve supremo cuando la iniquidad brota de la misma iglesia el castelán debió soportar dolor de muerte para superar el escándalo de los aparientes que tendían a ser lo inaceptable el domba del origen divino de la vida pero como dice en el editorial de los del Cajauja de los 1927 y 1929 la fe no se murió un ser y ella le permitió descubrir que la hora de la tribulación es también la hora de la tribulación porque en definitiva Dios ama amanecer por lo más serio trataría de no poner la lámpara de la fe de mí y continuaría su tarea de escritor pongo mi uno de los escritores en manos de Dios y veremos qué pasa este es el estudio del diario el 29 de marzo del año 1950 en el año 66 perdón en el año 61 le vuelven a dar permiso para celebrar la misa y entonces se genera primero en Santa Elisa y después en la Iglesia de Antranco en el barrio de Antranco de Antranco de Antranco de Antranco tras ser expulsado de alguna parte de la vida de Castellari fue recibido por Mons. Roberto Cabela en Salta allí permanecí un año ayer Rossi en el orisco quien también encontraba insoportable crédito de Castellari entonces se trasladó a Reconquista donde intentó ganarse la vida que se haciera en la ley fue camionero intentó ser camionero no consiguió el préstamo para que entró un camión que se lo llevó el padre de Nietzsche quien entonces tenía gran influencia en el gobierno de Perú se le vendía leche y me encontré con un hijo de Perú que tenía su testimonio y su testimonio y su testimonio y su testimonio que no había leche pero Reconquista tampoco pudo quedarse porque vivía su hermana pero su hermana se enfermó tuvo que venir a Buenos Aires que tenía su tiempo viviendo en la casa de mi hermano finalmente se tuvo que ir y tomado por el angel un gran amigo de él con Gros con Gros vestido vestido de mi arquivo de la Federina y el director del Instituto que le dio el dinero para comprar el trabajo también también fue ayudado por mi compañero de la Estatulada de Santa Fe Alberto de la Federina el grabido que era también el don de el don de la brush german la bolsa Tim ねぇ por ticket escribió Y eso luego fue reciclado en un libro de Evangelio de Jesucristo. Hasta que en la década siguiente, hasta Juan XXIII, le devuelve la misa a Castellani. Y en la década del 50, Castellani escribe el poema Hau, que es lo que entendamos considerar, los límites finales de Jesucristo. Porque allí expresa la vida de la fe como una aventura que implica la sensación de un naustracio, pero él solo llega a puerto, es lo que es el título, naustracio y aventura. Castellani había estado leyendo al filósofo danés Kirchner, meditando sobre la verdad científica, definitiva no científica, la jornada filosófica. Y los versos se formaron en la mente de Castellani con una facilidad de la comunicación. Los versos se formaron en el canto del libro, las imágenes que tenía ocupando su mente desde siempre a... El poema que escribió, que dedica a su hermano, que ha conocido, escribió el número 38, a la medida de la revista Castellani. Él mismo se presenta con el álbum. Se entiende que la vida de la fe es como un cierre al mar, que exige derrubarse y entregarse al elemento A, que es la más urgente, verdosa, bíblica, prenazadora, acariciada. Lo mismo dice en la respuesta poética de Mauricio Kilitorio a Hernández y Alá, que es el canto del mar y cielo. En 1948, él escribió en Mauricio una poesía que compara la vida de la fe como una tormenta interior. Un bravo es un dar saturido en la mar con la tormenta, más las tormentas más bravas las he pasado en la tierra. Castellani también compara la vida de la fe con el soportar un empujón sobrehumano que el álbum fuera de fe. Y se considera dichoso porque ve la ruta invisible como una paloma que cubre el rumbo del vuelo. En los versos que cierran del íntimo directorial del íntimo número de Sauta de Reyes a Sauta, compara con el vuelo en un petrel sobre la Universidad Marina a la empresa en la que se ha obstinado Giovanni. Es decir, creer. El esfuerzo dice, padre, ser un oscuro instinto la encamina, un increíble esfuerzo la mantiene, un fuego la alimenta y determina el aire la mantiene. Cierto. Un impulso invisible lo sacaba fuera del mundo. Pero, ¿por qué se metió tanto en las cuestiones del mundo? Cierto. Su vocación religiosa no fue tradicionada por su conocimiento jurídico, sino que, como él lo dice en el poema psicotílico, que pertenece al libro de las oraciones, su manera de mirar al cielo era disociar el llano de la tierra. Decía el libro, sino que trataba de vivir la fe. La fe es un riesgo. Existe apostar la propia vida. La victoria en, y a través de la aparente derrota, es decir, la aceptación del laitracio como condición dispensable para llegar a la fuerza, se refleja en el carácter extraño del ataque soportado por Castellanes, desde que volvió de Europa con sus títulos de enorme ganas de trabajar por la iglesia del país, porque los golpes venían de las posiciones más encontradas y, además, los cargos que le hacían eran, en realidad, un testimonio de su vida. Salvando la infinita distancia que hay entre Castellanes y Cristo. Nos encontramos con algo parecido a lo que sucede a Cristo durante su pasión. Él no habla. Pero los que lo traicionan, los enemigos, son los que manifiestan la verdad. Y por eso, da la misma respuesta a Judas, a Caifás y a Pilate. Uno así. Uno así. Es decir, no se defiende. Pero lo que ellos dicen es, sin que ellos se den cuenta, una concepción de la verdad de Cristo. Vea. En primer lugar, le colgaban el candelito de nazis por usar títulos publicados en el diario Cabildo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta que del bando nacionalista, Julieta Álvarez, por ejemplo, es decir, lo acusó de haber refugiado en un profetismo apocalíptico que volvía intrascendente las presentaciones políticas. Los nazis pretendían robarle por la política. Julieta Álvarez dice que sería refugiado en el apocalíptico. Decían que era antijuríe. Pero se cuenta que el artículo judío fue refugiado por Cabildo porque era muy favorable a un judío. Y amigo de Castellín fue el judío Israel Caite. Se firmaba como César Tiempo. César Tiempo confiesa que desde que lo conocieron, el castelanismo fue el virtuoso. Además, la hija del poeta, Carlos Gründer, decidió desde París una carta mencionada a Castellani por el encomio de Castellanía de César Tiempo. Los socialistas veían en él un representante del representante oligarico. Muchos conservadores lo atacaban por su disciplina socialista. Por eso Castellani publicó en tribuna una homenía pero que en tribuna apareció firmada por el cura común. Bien. Algunos piensan que la lectura de Castellani es peligrosa porque favorece el terrorismo. En realidad, los castellani indictas en su mayoría admiraban a Castellani. Lo cual no significa que Castellani haya apoyado al castellani indicto. Al contrario, lo que respondió con el versículo Tercio Mundo. Bien. Algunos acusaban de favorecer al terrorismo. Pero resulta que cuando el Seminario de Villa de Votos publicó un volumen de colocaciones centenarios, en ese volumen aparecen dos artículos, uno por un cardenario, que es un periodista, en que recuerdan el viejo seminario, que ustedes lo habían conocido, y lo señalan como preconciliado, cerrado y retrógrado. Es decir, esos juicios dan con respecto al seminario, pero también con respecto a Castellani, que enseñaba que no se venía. Bien. Lo acusaron de no hablar más que de sí mismo. Cuando en realidad habla de sí mismo, porque convierte los acontecimientos de su vida en veta de tradición poética. Tradición poética. Es decir, es absurdo acusar que el artismo, el egocentrismo, a un hombre universal, pero no universal por ser valenciado. Sino universal porque enseña a ver todo en un principio más alto. Descubre el orden que todo tiene hacia causa primera y fin jurídico. Esto fue una tentación en la vida de Castellani. Lo mismo lo confió. Es decir, renunciar a ser persona para ser personal. Es decir, renunciar a ser personal. Es decir, renunciar a ser personal. Pero las persecuciones que él sufrió le permitieron vencer la tentación de que no se sienten a la vida de los hombres de los hombres de la tentación oficial. El grupo C. 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 Cuando fue expulsado de la Compañía de Jesús, hacía horror la voz de que o había perdido la fe o terminaría perdiendo la fe. Por eso, Leónida Barleta, notorio del director comunista, lo invitó a salir públicamente de la iglesia para abrazar la lucha por el justicio social. Cárdenas le respondió con ideal comunista e ideales cristianos, la publicada en la ciudad de Lucía del Cura, que es una extraordinaria poesía de la fe. Decían que era profeta de calamidades y que sus libros mataban la esperanza, pero resulta que a través de toda su obra resuena la afirmación absoluta de Cristo. No temáis, yo he vencido el mundo, que casi no es presa de ninguna manera distinta. Por ejemplo, esta vida es una partida de truco en la que Cristo ha ganado la primera mano y tiene la espada para la vida. Además, otro signo de que no vivía entregado a la amargura y al desperdimiento de los considerados vencidos, es el inmóvil. Fue uno de los grandes terroristas. Fue uno de los grandes terroristas. Ya he hablado de la pensación que decían que me pensé en política, pero traer el testimonio de dos grandes. Lo que le sorprendía de Castellani, a ellos y a la gente de su generación, era ver que Castellani lecía la posición de Dios. O sea, encontraba la clave de Niderosa. Cuestión, problemas, en el plano religioso. Si vemos que la acusación se deshace, ¿no? ¿Qué clase de monstruos podía revivir en sí al mismo tiempo y respecto tan otras contradicciones? Decimos que estas acusaciones manifiestan la estructura intelectual de quien había progreso a mayor referencia. aborrecimiento. Porque se le puede aplicar a Castellani lo que se enseñó sobre William Covey. Para que alguien resulte blanco en el campo, un plan diverso, sin culpaciones, es necesario que haya rodeado los hombres del tiempo de un modo bastante curioso. Pues lo que los demás entienden como una carga alocada de caballería es, en realidad, un movimiento envolvente. El hombre que realiza tal movimiento que se distribuye ciertamente en el estrecho, porque está contemplando la situación que es una serie de puntos de vista diferentes y no siente. Punto de vista que nadie, entonces, piensa en el contrario. Y eso da testimonio de su grandeza, porque un hombre grande, cuando podemos tirar golpes en cualquier dirección y hallar en todas partes, y más allá de la nuestra, la amplitud de su vida. Así que decimos que, si el libro más grande del mundo lo escribió un banco en España, de modo a largo, con un solo castellano idioma que todos nuestros sentidos juntos. Pero, si termino, la contradicción citada por nuestro autor no se debe, únicamente y principalmente, a la excelencia de su intelecto y al nivel de su suicidio. Sino, sobre todo, que ante Cristo la versión necesaria fue el escándalo, fue el salto o el saldo de la fe, y él trató de dar el salto o el saldo de la fe. Por supuesto, por supuesto, que los hombres serios de la fe, que los poemas autos representan a todos los que quieren vivir de la fe, pero con el lenguaje de Santa Teresa están muy bien transformados, son demasiado cuerdos. Bien. Bien. Por supuesto, todo lo que tenían una fe razonable, que en el fondo significa adaptada a las existencias del mundo, no trataron con delicadeza a quienes consideraron visionarios. Pero, la persecución, las ofensas, las inundaciones que pudieron llevarle a la muerte, o algo peor, a la condenación, no impidieron que con el texto total de este viva, que Castellani aceptara la irrupción de la otra vida, que en esta vida, para unir con la noche oscura al diospec interior. Aspiraba con alma y vida a Hawthorne, su absoluto, porque en lo profundo de su alma, la fe lo descubrió, que lo absoluto había venido al texto. Y que nos entregaba justamente por medio del texto. Ese fue el término incierto que cantaba en su juventud. En su juventud, invitándonos a colmar el ansia de un no se quede imposible que le había escoliado desde el mismo. La montaña mágica, cuya cumbre le invitaba. Y la fidelidad al llamado, le permitió sacar buen partido de los trajes seguros. Pues no solo afirmó el suceso, sino que además le estiró la composición de una obra exilio, que es, al mismo tiempo, comentario de su aventura espiritual y fuente de luz para la iglesia y la paz. Hasta aquí llegué. Ahora, si queréis las preguntas. Muchas gracias, padre Carlos. Gracias, padre Carlos. Padre, le digo que lo están escuchando desde Uruguay, desde Buenos Aires. Está Rafael Uruguay, saludándolo y escuchándolo atentamente. Bueno, que vuelvo. Aquí en Mendoza, muchos amigos. La familia López, la familia Lemus. Bueno, tantos otros. Blas, Ortiz. Y bueno, nos dice Julio, Julio nos dice, muchas gracias, padre Carlos, por enseñar al padre Castellani, unido en la oración por el fiel y valiente clero del Seminario San Rafaelino. También Marta, desde Uruguay, dice, un genio y gran sacerdote, el padre Castellani, lo conocí este año, conocí algo este año de su obra. Así que bueno, hay gente. Ese es un poco el sentido de estas conferencias y que lo hayamos también convocado, padre. Ya hemos, esta sería la cuarta conferencia del Congreso Castellani. Y poquito a poco se va como poniendo en valor de nuevo Castellani, agregando lectores a esa obra inmensa. Y bueno, como lo hemos charlado... Si se me permite... Sí, adelante. Si se me permite la interrupción, ya lo han editado en Francia, perdón, en España, y también en Francia. Y ahora está en marcha la edición de un segundo libro en Francia, en Croacia y en Brasil. Dos editoriales distintas de Brasil. Quieren sacar obras de Castellani. Esperemos que el interés por el padre Castellani crezca. Qué raro va a ser leerlo o ver el ejemplar croata del padre Castellani. Sí, sí. Porque ese idioma, o digo, como son de origen... ¿Cómo es que se llama? ¿Esloveno o no? Bueno, son de esos idiomas que tienen cuatro o cinco consonantes. Como eslavo. Eslavo, sí. Claro. Va a ser interesante ver cómo traducen los dichos... Los argentinismos. Los argentinismos. Los argentinismos. Así que... Así que bueno, aquí desde la Patagonia, Gustavo Diedrich, le da las muchas gracias y los saluda. Los argentinos. Los argentinos. Así que bueno, ya siendo casi las 22, las 10 de la noche, vamos a dar por cerrado este encuentro. Le agradecemos muchísimo, padre, su generosidad. Siempre atento para enseñarnos, para explicarnos, para contarnos más de Castellani. Y bueno, Dios quiera que sigamos, podamos seguir difundiendo la obra de este gran sacerdote, sufrido sacerdote. Que bueno, Dios amaba mucho y por eso también permitió que le pasaran muchas cosas. En el mejor de los sentidos, que haya sufrido tanto, también ha sido por derrame, de alguna manera, para beneficio nuestro. Porque eso está en su obra, eso realmente trasunta también parte de esa contemplación que él transmite a través de sus libros. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Para mí ha sido un honor y agradezco el trabajo de ustedes por la discusión de la obra de Castellani. Un saludo a todos los espectadores. Muchas gracias, padre. Hasta siempre.